Hey, muy buenas a todos gente que estáis, soy MisterClero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo muy especial en el cual mucha gente ya sabrá la noticia Estos días hemos estado creando hype con una noticia que os tenía que dar muy importante y bueno yo creo que casi todo el mundo que está por aquí viendo el vídeo yo creo que se ha enterado ya de lo que es Para todos los nuevos que entréis por aquí y no sepáis de lo que me refiero gente, he entrado en Team Heretics Para quien no sepa que es Heretics es un equipo competitivo en el cual dos de los jefes son dos de los grandes youtubers de la comunidad hispana como son TheGrefg y Giorgio A día de hoy Team Heretics es uno de los mejores equipos de España y es un equipo que está compitiendo muchos juegos tanto mundialmente como en Europa Junto a la noticia que salió el día de ayer se publicó una partida en el canal de Heretics así que os dejaré por aquí el vídeo en la descripción ¿vale? para que lo podáis ver porque es una partida con Grefg, Giorgio, Raik y Giorgio Hablando de Raik, Raik es un creador de contenido también de Fortnite muy bueno de PC os dejaré por la descripción ¿vale? su canal porque es un chaval que me cae súper bien Y es un placer la verdad compartir equipo con él En este vídeo os vengo a resolver muchas dudas que se han formado por las redes sociales tanto Twitter, tanto Youtube, tanto todo sitio ¿vale? Básicamente las dudas son las siguientes Mucha gente por las redes sociales se pensaba que el escuadrón que jugábamos en el vídeo de Team Heretics ¿vale? Era Grefg, Giorgio, Raik y yo Este equipo no es el equipo definitivo de competitivo escuadrón gente Básicamente Grefg y Giorgio son dos de los jefes del equipo Y es una presentación más dinámica en la cual nosotros jugamos una partida de escuadrón Y hacerla más divertida y no hacerla tan amena ¿no? Como podría haber sido una entrevista o podría haber sido otro tipo de presentación menos divertida Como podría haber sido un escuadrón con Grefg y Giorgio También quiero hablarles a aquellas personas que dicen que yo tengo desventaja porque juego en Play y Raik juega en PC Todas aquellas personas que dicen esto supongo que se referirán a que se pensarán que jugaremos juntos Esto no se sabe Yo ya os digo que obviamente yo con un mando no puedo llegar a ser un jugador de competitivo con gente de PC Porque ni de coña se acercaría el nivel de una persona de Play y una persona de PC en nivel competitivo ¿vale? No estoy hablando de niveles de partidas normales comunes ¿vale? Así que la gente que se pensaba que yo iba a jugar junto con Raik en competitivo seguramente no sea así Ya que ya digo es imposible que con un mando de Play pueda meterme en competitivo con jugadores top de PC Hablando de competitivo como ya sabéis en Fortnite actualmente no hay competitivo No se sabe nada de él No se sabe si habrá No se sabe si habrá para PS4, para PC o solamente para PC No se sabe absolutamente nada Ahora mismo Raik y yo ¿vale? Somos como una imagen para el equipo de Fortnite ¿vale? Ahora mismo somos creadores de contenido en el clan de Teameretics Y ahora mismo pues solamente nos dedicamos a representar una imagen como yo en PS4 y Raik en PC Obviamente si se nos dice la oportunidad de al final de competir tanto a Raik como a mí Jugaríamos cada uno en su plataforma ¿vale? Yo jugaría en competitivo de Play 4 y él jugaría en competitivo de PC obviamente Sinceramente después de tantos años jugando a videojuegos es una locura lo que está pasando Básicamente yo empecé de con 4 o 5 años a jugar a videojuegos y siempre me he intentado mejorar Siempre he intentado aprender más, siempre he intentado superarme a mí mismo Y nunca llegué a pensar que estaría en un equipo de competitivo de tal altura como Heretics Es impresionante Desde que me compré la Play 3 con 12 años ya me interesé por el competitivo Y la verdad es que veía a los mejores jugadores del mundo jugando en diferentes clanes Y para mí era increíble llegar a ese nivel, era imposible Y ahora estar en uno de los mejores equipos competitivos de España Para mí es un verdadero honor y espero dar la talla Porque yo creo que puedo darla Para acabar, muchas gracias a todo el equipo de Team Heretics Tanto a Grefg, tanto a Giorgio, tanto a todo el equipo que hay detrás Porque es increíble la acogida que nos han dado tanto a Ray como a mí estos días La verdad es que es increíble todo lo que nos están ofreciendo Todo el cariño que nos están dando y el recibimiento al club La verdad es que ha estado muy, muy, muy bien la verdad Y qué decir, muchas gracias a todos los que me estáis viendo cada día en streaming Cada día mejoramos más, cada día somos más por los directos Cada día somos más apoyando con un like el vídeo Es increíble la verdad, en la familia que estamos formando ya somos más de 150.000 suscriptores en YouTube Y sinceramente no tengo palabras para agradeceros cada uno de vosotros lo que estáis haciendo en este canal Es increíble la verdad Todos los mensajes de apoyo por Twitter Todos los mensajes de apoyo por YouTube, tanto directo, tanto vídeo Todos los mensajes de apoyo por Instagram Que también los veo aunque mucha gente se crea que no Veo todo lo que me ponéis Y sinceramente es una locura el apoyo que estoy teniendo Y espero que en esta etapa con Team Heretics me sigáis apoyando Y dando todo el cariño que me dais cada día Y como ya he dicho en el vídeo gente Tenéis un vídeo en la descripción, ¿vale? Del canal de Team Heretics Donde hacemos el escuadrón con Giorgio Grefg y Raik También os dejo el canal de Raik por la descripción Ya que seremos ahora compañeros de equipo La verdad es que os lo voy a dejar por ahí Porque es súper bueno cuando a Fortnite empecé Y sinceramente es una gran persona Y cada día que lo conozco más Me cae todavía mejor La verdad es que lo empecé a conocer hace poco por Fortnite Y empezamos a hablar Y sinceramente lo he dicho Es una muy buena persona Así que pasaros por ahí por su canal Y darle apoyo gente Para acabar os voy a dejar un PvP bastante guapo De unos 4 o 5 minutos Donde vienen todo el mundo a por mí En solo Vienen como 4 personas a matarme Y al final los acabamos matando todos Con muy buenos PvP de construcción Y a muy poca vida La verdad es un PvP bastante guapo ¿Vale? Lo dejo por aquí para acabar Y nada gente Muchas gracias a todo el mundo ¿Vale? Por ver este vídeo Si os ha molado Dejar un likeazo Y pues nada gente Lo he dicho Muchas gracias a todo de corazón Muchas gracias a Heretics Por esta nueva etapa en mi vida Y nada gente Espero que esto sea un proyecto a futuro Y que sea más y mejor Nos vemos en otro vídeo Chao, chao Vale Me empuja su construcción ¿Sabes? Tengo otro Voy a morir Voy a morir Se ha matado Me está destruyendo Para todo el mundo Y nada Me está destruyendo Y nada Me está destruyendo Y nada Me está destruyendo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Guau chaval! Pfff ¡Estos pop me molan tío! Vale, ¿te has tirado? ¿Saltamos o no? Yo me he tirado, yo me he tirado Se ha tirado, pero es que, o sea, lo marca, se tira y yo haciendo la presentación Ole tu polla, queroro Chicos, bienvenidos a la primera partida que jugamos en la squad de Fortnite Queroro, Raik, Giorgio y Grefg vamos a ganar Y espero que lo paséis bien y disfrutéis ¡Suscríbete al canal!